Buenas. Hoy les hablaré de Tessa Elliot. Voz, Daisy Ross en inglés, Carmen Mazariegos en español. Información del personaje, nombre completo, Tessa James Elliot. Apodos, señorita por lo huisa. Lugar de nacimiento, tierra. Lugar de muerte, mansión Elliot. Especie, humana anteriormente, híbrido dron humano. Género, femenino. Ojos, blancos anteriormente, amarillos. Ocupación, técnica certificada. Afiliaciones, Jensen, Absolute Solver. Familiares, James Elliot padre, Louisa Elliot madre. Amigos, J, V, N. Estado, fallecida, asesinado por Absolute Solver. Cuerpo fusionado con el de Kim. Otra información, gustos, N, J. Disgustos, Kim. Tessa James Elliot fue la hija de James y Louisa Elliot y antagonista importante en murder drones. Cuando era niña, junto a sus padres, recuperaron numerosos worker drones desechados y los reutilizaron para ser sus amigos y sirvientes en la mansión Elliot, volviéndose especialmente cercanos a N, V, J y al Absolute Solver dentro del cuerpo de Kim. La noche en que el Solver planeó masacrar una gala celebrada en su hogar, Tessa no pudo detenerlo y fue asesinada junto con los invitados. Su cadáver fue injertado en el cuerpo de Kim. Tessa recibió la tarea de viajar a los laboratorios de Cabin-Fever para buscar una lista de todos los worker drones infectados con el Absolute Solver para eliminarlos. Habiéndose reunido con N, V y Uzi, el equipo la acompañó en su misión. Sin embargo, Tessa intentó discretamente convencer a N de que luego ejecutara a su mejor amiga infectado, Uzi, por el bien del universo. Después de ingresar a los laboratorios subterráneos con Uzi y N, se reveló que Tessa era un cadáver fusionado con el cuerpo anterior de Kim para crear un hópez zombie para el Absolute Solver. Apariencia. En los flashback de N que son vistos en latidos y hogar, Tessa solo se muestra como una silueta oscura con ojos brillantes, de complexión delgada y una estatura relativamente alta, aunque parece llevar un vestido corto, zapatos de tacón y un gran lazo en su cabeza. En las imágenes que se muestran más adelante en Sin Salida se muestra una etiqueta censurada, por lo que se desconoce su apariencia real, excluyendo lo que es visible en Síndrome de la Cabaña. En comparación con otros humanos, su cabeza era significativamente más grande que el resto de su cuerpo. Actualmente, Tessa usa un casco de oxígeno polarizado similar al de un astronauta, que cubre todo su rostro con pegatinas de un pequeño arco iris y una carita sonriente en la parte superior derecha de la visera, una gorra con la marca Hick Henson y un gran lazo gris claro en el lado derecho de su casco. Su atuendo consiste en una blusa blanca de manga corta con un leotardo plateado brillante debajo. Ella usa un par de guantes blancos moderadamente largos que son amarillos en extremos, y pantalones plateados con botas con correas hasta la rodilla. Finalmente, tiene una placa dorada, que muestra su nombre y ocupación, y lleva una espada ancha en la espalda atada con correas plateadas. Actualmente, Tessa y King comparten la misma apariencia, dado que su piel está injertada en el cuerpo de esta última, con las cuencas de los ojos abiertas para dar paso a la visera del dron. Dentro de sus ojos se muestran símbolos X amarillos brillantes. Las manos de King también cuelgan libremente de sus muñecas, con las manos humanas de Tessa encima. Tessa todavía tiene el mismo peinado y vestimenta que cuando era niña. Tres tentáculos parecidos a intestinos sobresalen de la espalda de la forma híbrida en una disposición similar al símbolo absolut de Solver Translate, que utiliza para pararse y caminar. La apariencia actual de Tessa, poseída por King, es la de un Walker Drone que lleva un vestido negro andrajoso y un lazo negro en la cabeza. Tessa también tiene el número 1001 en el pecho. También luce numerosos zarcillos y garras sobrenaturales. Y usa los tacones que usó en el episodio 5. Personalidad. Aunque Tessa fue vista por primera vez como una persona bastante intimidante y madura durante el final de Elegantes, Tessa parece ser una persona muy vivaz y orgullosa. Esto se demuestra en Hogar, donde Tessa grita N emocionada y lo hace girar con mucha energía. Esto se muestra con más detalle en el episodio 6, donde Tessa grita N. ¿Te acuerdas de mí? Alto, guapo, el aire es tóxico con la misma energía que tenía cuando estaba en Hogar. Tessa también parece demasiado confiada y orgullosa de sí misma, como afirmó en Sin Salida. Seguridad humana. Que esta humana puede controlar. Con orgullo y confianza a pesar de no obtener control sobre los centinelas. Tessa también tiene una personalidad algo inmadura y bastante infantil que se parece mucho a su personalidad pasada cuando era niña. Pero después de revelar que ella no era Tessa sino King, tiene una personalidad extraña y engañosa. Historia. Latidos en el pasado, Tessa estaba fascinada con los Worker Drones y los adoptaba o los reconstruía a partir de los vertederos locales, a menudo jugaba a disfrazarse con ellos e incluso se esforzaba por peinarlos, lo que otros humanos, como su padre, encontraban esperuznante. Por la expresión que Jota da al notarla, ella es algo así como una jefa para las diversas sirvientas y mayordomos alrededor de la mansión Elliot. La acompaña un Worker Drone anónimo que se esconde detrás de ella para asegurarse. Elegantes. Tessa aterriza en Copper 9 a través de una cápsula de aterrizaje, saltando e inmediatamente decapitando a un Worker Drone al verlo, afirmando que ella y Jota, quien ha sido reconstruida y que la acompañó al exoplaneta, tienen trabajo de mantenimiento que hacer. Síndrome de la cabaña. A pesar de no aparecer físicamente, Ufi tiene una visión de Tessa en el pasado con su verdadera forma humana mostrándose durante por unos segundos, pero de espaldas en una habitación oscura y abandonada mientras miraba hacia una esquina, su rostro sigue siendo un misterio. Sin embargo, al mirar hacia atrás, la aparición ha desaparecido y, en cambio, Ufi nota que la mano de la aparición de Tessa aparece detrás de la esquina, sorprendiéndola hasta que se da cuenta de que está sola. Hogar. Tessa se muestra a través de los recuerdos de N de su vida en la tierra debido al pirateo de Ufi. Allí, ve a Jota como su compañera, quien desconfía de Kim porque sabe que algo anda mal con ella y trabaja en secreto con Tessa para encerrarla en el sótano. Sin embargo, ella, Tessa y Kim fueron encerrados en su habitación durante la gala por su madre, Luisa, mientras que N fue encadenado a un árbol en el pantano para que los cuervos devoraran sus partes. Enojada, Tessa culpa a Kim por haber castigado a N en su lugar, solo para que Kim revele su forma sobrenatural y le asegure que no tendrá que descartar a sus mascotas ni Kim la descartará a ella mientras le advierte que se mantenga alejada de la gala. Horrorizada de que Kim masacre a todos los presentes, Tessa habla con Jota sobre tabúes relacionados con el trabajo, como tiempo libre remunerado y asistir a una negociación sindical, lo que enfurece a Jota debido a su actitud adicta al trabajo y le permite romper sus cadenas y las de Tessa. El dúo pasa en secreto por los pisos superiores de la mansión, evitando a los invitados, mientras buscan una manera de asesinar a una niña robot, encontrándose con un soporte de caballero con una auténtica espada medieval y un revólver en un soporte, que intercambian momentáneamente, hasta que N los encuentra y les advierte que V está bajo el control de Kim. Ayudan a N a conseguir la llave del sótano mientras Tessa y Jota corren al salón de baile donde se encuentran con Kim y ella revela su verdadera forma bajo el control del absolute solver, mientras Kim le dice a Tessa que no tenía que ver esto. Ella procede a asesinar a todos, incluida Tessa. Kim luego injerta su cadáver en su cuerpo de dron, convirtiéndose en uno. De vuelta al presente, Tessa y Jota se encuentran con Dolly, quien obtuvo la llave cucaracha de Uzi como parte de su trato para llevarla con ellos a los laboratorios Cabin-Fever, a pesar de que Tessa le disparó para asegurarse de que no fuera como Kim. De todos modos, el trío procede a salir hasta que N, V y Uzi los detienen, quienes los confrontan en busca de respuestas. Sin salida. Al encontrarse con Uzi, N, y VN se da cuenta de que Tessa todavía está viva y ella, alegremente, intenta levantarlo solo para ahogarse momentáneamente con el aire tóxico, antes de que Uzi la muerda con Ida. Esta le pregunta por qué ella y Jota están aquí. Desafortunadamente, antes de que alguien pueda decir algo, Dolly traiciona al grupo arrebatando la llave y corriendo al laboratorio antes que ellos mientras Jota intenta detenerla y los demás la persiguen, pero Dolly se abre paso bajo tierra, dejándolos atrás. La última cena. Su primera aparición exacta fue cuando vio a N y Uzi en una cueva en Copper 9. Después de separarse de Uzi y N, Tessa fue a los casilleros y usó la computadora para explotar y destruir el vestuario. Dolly aparece por detrás y la confronta por el crucifijo. Tessa se enteró de que Dolly necesitaba utilizarlo para evitar que Solver la influyera, y se burló de ella, diciendo que Solver no la necesitaba, para luego desaparecer en la oscuridad. De la oscuridad emerge un nuevo ser amenazador, al que se le escucha emitir chirridos distorsionados, parecidos a los de un niño. Cuando se acerca a Dolly, el chirrido se hace cada vez más fuerte cuando Dolly intenta atacar al enemigo desconocido con su Solver, pero falla porque el enemigo también tiene el Solver. Dolly busca desesperadamente una piedra en el suelo y la arroja hacia la oscuridad. Entonces la verdadera forma de la criatura surge de la oscuridad. Es el cadáver de Tessa. La criatura mutila y mata a Dolly. Después de que Tessa entra al laboratorio principal y ve a Uzi cerca del cadáver de Dolly, Tessa intenta matar a Uzi, pero N la detiene y le dice que cuente los secretos sobre la cura. Cuando no lo hace, es decapitada. Después de que N y Nori luchan contra Uzi estando poseída, Tessa, decapitada por N, se acerca y se vuelve a colocar su cabeza, se desabrocha su traje y camina hacia Dolly y comienza a comerse su núcleo, revelando que Tessa estuvo muerta todo el tiempo y debajo del traje había un cadáver fusionado con Kim. Ella procede a atacar a N y Uzi e intenta arrastrarlos al pozo. Curiosidades. Daisy Rose, su actriz de voz, ha confirmado que es australiana. Presumiblemente, esto hace que la mansión Elliot esté ubicado en algún lugar de Australia. Se revela en la última cena que Tessa fue asesinada junto con los otros humanos en la mansión Elliot. El absolute Solver tomó su cadáver y lo fusionó en el cuerpo de Kim, fusionando a los dos y reanimándola efectivamente. Esto fue presagiado en el post-trick came from Copper 9. Ya que había una criatura detrás de Dolly con una sonrisa malvada y X en ambos ojos. Ahora se revela que es Kim con la piel de Tessa. Le solía gusta arreglar drones rotos y darles nombres y cabello humano, algo que otros humanos como su padre desaprueban. A pesar de aparecer originalmente como una antagonista, debido a su naturaleza supuestamente violenta y abusiva hacia los worker drones junto con el resto de Hick Henson, más tarde se revela que le tienen mucho cariño a estos robots, a pesar de lo mucho que disgusta a sus padres que los humanice. Debido a que se opone a Kim y absolute Solver, se la ve como una protagonista general de la serie. Más tarde se demuestra en Sin Salida que sus motivos para matar a un worker drone se debieron a la sospecha de la influencia del absolute Solver. Pero como se revela en la última cena, ella era una antagonista ya que Tessa era en realidad Kim quien injertó el cadáver de la verdadera Tessa en su propio cuerpo. El arma que Tessa adquiere en hogar es un revólver Col 1850 y un navi de pólvora negra, aunque aquí se la trata como una versión convertida a cartucho. Se la puede ver muerta y solo como un cadáver andante que Kim usa como disfraz. Esto puede probarse durante lo que sucedió en la mansión Elliot donde el absolute Solver masacró a todos, ahora se confirma que Tessa tampoco sobrevivió. La visión de Uzi de Tessa en el campamento 98-7 probablemente era porque Kim los espiaba. Si uno mira de cerca, Tessa y Kim parecen compartir el mismo peinado, aunque en diferentes colores, aunque se desconoce si sirve como presagio o simplemente como una reutilización del modelo. En la última cena, se revela que fue un presagio, ya que revela que la Tessa que hemos estado viendo en Copper 9 no era en realidad Tessa, sino Kim quien había injertado su cadáver en el cuerpo de su dron, reanimándola. La forma híbrida de Tessa se parece mucho a X-0R de Interneción Cube, un programa anterior realizado por Liam Binkers que comparte una trama y premisa similar con Murder Drones. Ambos tienen cabello oscuro, una gran sonrisa con dientes, símbolos X en los ojos, mechones largos de cabello y un peinado similar con dos mechones en el frente. Además, los largos mechones de cabello de X-0N se parecen a los tentáculos de Tessa, se podría argumentar que ambos tienen cuatro tentáculos, si contamos los mechones de cabello más pequeños de X-0N, ambas empuñan armas y el traje de astronauta de Tessa tiene un esquema de color similar a Icon.